La carrera a 1.200 metros Esperamos por la salida Y en todos en sus jaulas y ya abren las compuertas Si están en carrera, tren urbano En los primeros 100 metros domina por cabeza Papa, bueno, le pone mucha presión a la parte de afuera Y en los 1.000 metros está pasando a la delantera Cuando van a los últimos 900 metros Papa, vuelo, cuerpo y medio al frente Para el segundo lugar luchan El huracán María a la parte de afuera Adentro, tren urbano Se acercan ahora al poste de los 600 Papa, vuelo, medio, cuerpo al frente El huracán María ataca Fuera en el segundo a un cuerpo Tren urbano para el tercero a dos En el cuarto, mi nieto, Matías Seguido de Tempo Tech En los 400 metros finales Sigue defendiéndose con éxito al frente Papa, vuelo, tres cuartos de cuerpo Su ventaja El huracán María sigue insistiendo afuera En el segundo lugar Aquí en los 150 finales Papa, vuelo, medio, cuerpo al frente Ataque el huracán María a la parte de afuera Papa, vuelo, tres cuartos de cuerpo al frente Aquí en los 25 Papa, vuelo, ganó Por tres cuartos segundos El huracán María luego Llegó en el tercero Ten con, ten con, tren urbano Mi nieto, Matías Y último, el académico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!